Ahorita los tenemos ya cubiertos, el personal que teníamos, las plazas que nos fueron asignadas para la nueva Secretaría, pero estaríamos tratando de que se asigne mayor presupuesto para que haya la posibilidad de tener mayores plazas, no solamente de reclutamiento de personal en activo, sino también de generar academias para nuevo personal de nuevo ingreso. ¿Y cuántas podrían ser las plazas? Ahorita tenemos posibilidades de alrededor de 500, es lo que estamos previendo, sobre todo para allá en Ciudad Juárez. Y ojalá que podamos concluir con todas.